Ante el fenómeno del Niño y las bajas temperaturas que se originarán en todo el país, se espera que en algunos puntos del estado de San Luis Potosí se registren nevadas. Así lo refirió el director de Protección Civil Estatal, Mauricio Ordaz Flores, quien advirtió a la población sobre este fenómeno meteorológico. Nosotros estamos esperando que esta temporada pueda inclusive nevar en las zonas altas y esperamos a menos cero grados, yo creo que en los próximos frentes fiosas. Dijo que en los próximos días se espera un descenso de temperatura en la zona metropolitana de hasta tres grados y de cero grados o menos en el altiplano. Nos seguimos trabajando con lo que es Federal, 14, una parte de Mantehuala y lo que es la zona metropolitana. Yo creo que la temperatura más baja que tiene la Huasteca, que es muy atípica, son cinco grados. Asimismo, mencionó que los albergues en San Luis Potosí ya se encuentran en operación para apoyar a aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Sí, los 67 refugios temporales que tenemos están de una forma muy activas. Yo creo, comentaba con los compañeros, que el fin de semana tuvimos 32 personas en situación de calle y en estos últimos tres días llamábamos más de 50 personas en situación de calle, pero lo que llama más de hecho son los menores de edad. En ese sentido, detalló que se ha registrado un aumento en el número de menores de edad en brazos y de hasta cinco años, que acompañan a personas migrantes en su paso por San Luis Potosí hacia el norte. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.